2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 19 20 20 21 20 21 22 22 22 22 23 23 No, 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 no... No, 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 no... Ya me estaba jeringando la verdad... I imaginando... Hombre como... Si el... Si el cojulise cree que el cariño del grupo una bastante le gana. No, 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 el cojulise... Hay cuando se lo compara con cojulise wey, el cojulise es un Shrek, para este acto. ¡Hola, wey, ¿de qué? El cojulise... El cojulise cree... Se cree que caga a flores el bate y que es el que se coge del grupo y todo el pedo. Es del carrito, guys. Ojalá estoy streameando a Gustavo para que me escuche. Sí, güey. Ah, muy bien. No, hombre, pico servicio que es un merda. Te ves bien mal, vamos a... Vamos a ganar también la partida, güey. Te voy a escuchar porque te voy a escuchar. No, 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 no. Hay una tiendita, guys. Voy a comprar Loro. Vengan desde el carro porque está lejos. No sabes qué. Sé que no está ahí, güey. Sé que no está ahí, güey. Tengo un chingo que no juego, güey. Pasa nada. Cáganle aquí conmigo. Yo les compro el Loro. ¿Todo en casa? ¿Y pa? Es que... Es que... Apenas acabo de agarrar el pinche... El... El Wi-Fi de... Ver... Ya... De Verizon. Ah, mi malón. Ambe, de repente acá la viene. De repente no, güey. No. Es tan mal. Agarrala acá, guapo. Eh, pues que puede contar el... No, no te crees que pare. Perdón. Es que siempre que eres el bravo y me emociono. ¿Qué onda, guys? ¿Qué onda? Este es el... Este es el padrote del rap, güey. Ah... Pero se dice que te lo andas cogiendo... Sí, güey. Y paga... O sea... O sea... O sea... Oye... Y si le pagas... Le pagas el... El barberito y todo para que le deje el bigotito con madre. Sí, güey. Con madre. No, después la cogí en ese que le dice... Canta unos carridos. Sí, güey. Sí, güey. Habita el tren de JGL y... Sí, güey. Sí, güey. Sí. No, esto ha sido... Debería a la nalguita. Hay que... Lleamos por el lado con Gustavo volando. Eh... ¿Qué onda? Hablando de nalguita. ¿Dónde está la Gustavita? Acabado. Acabado. Qué onda... Qué onda... Un pack de care. ¿Dónde está la Sniper? ¿Cuál halla la Korn AD todavía o no? No. ¿De Modern Warfare o cuál? Sí, no, pues es... ¿De Modern Warfare? No, también el Airways. Las que hallaan de One Shot es la HDR... O la Three Line Rifle o la Gorenko. Yo sigo usando la HDR, me vale verga. La HDR también pega. En la mera chompita les doy siempre. Que a mí me gusta. Chupo. Ah, me chingue solo. Ah, caray. El Banty se fue en que se te... Qué onda, güey. Qué pedo, güey. ¿Cómo el otro lado? ¿Qué hiciste? El Banty está en que se te... A ver, qué pedo. Sí, tan calavera. Sí, tan calavera. Yo aquí no estoy lejos conmigo, güey. Ahí voy. Ahí voy para allá, chiquito. Máncalo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ah, mataste a la leyenda. La grupo de la leyenda. Bicho, Bicho Gustavito. Está bien porque no le pere para cantar. Está bien porque no le pere para cantar. Bicho Gustavito nunca fue nada. Eh. A ver, ¿quién es Purple? Gustavo, ven. Qué pedo, güey. Te marqué el dinero, pa. Dile, dile. Dile. Ven, tengo dulces para que caigan por. Ya, cálete ese sniper tú. Sí. Guapo, cálete ese sniper, güey. Eh. Tenemos gente aquí, en corto. Tenemos gente aquí. Y... Les aventaron los cortos cerca. Ahí donde está cerca. Están luteados los cambios para que tengan varios. Si quieres, aquí también hay un Sniper chido Yeah, I got it You got it, don't get away Take it away, John I'm on the location imminent, stay clear What's up with the Vanti, güey? The Vanti, I don't know who they are, güey, pero Hey, it's him There's two, there's two I need a recon, we're moving You're on the right, güey Well, those are out of the house, you're on the right You're on the right, güey Go ahead, go ahead, go ahead Go ahead, go ahead, go ahead They're pushing me, okay Are you playing the game, you win a match? That one of the games A ver, vete pa' acá, guapo. Ya te he visto. ¿Quién es tu ando, güey? Se le corre, se le corre. No, 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 espérame. Vete pa' la piedra, Chips. No puedo, güey, no puedo. Te salvé la vida, Chips. Por favor, gracias, Khan, gracias. Porque volviste, moncha, gracias. Tengo un verde aquí de morado, güey. Vamos por él, vamos por él. Párcalo. Aquí en morado, güey. Oh, verga. Me hicieron snipe, güey. Hasta para atrás, Gustavo, hasta para atrás. Ahí tú. Estoy aquí atrás, hasta la piedrita, güey. Ahí viene. Hasta el vato, güey. Oh, la madre, pues qué pistola trae. Es que estamos laggeados, güey, también. Ah, la madre, güey. Es el otro perro, güey. Ahí. Vamos a la izquierda, tú. Vamos a la izquierda, hola. Estamos bien despegados, güey. Vamos a la izquierda. Se tira y tira el perro, la verga. Sí, güey, está para acá, está para acá. Ah, pica mi perro. Vamos a la izquierda, güey. Vamos a la izquierda, güey. Vamos a la izquierda, güey. Ah, chima, ahí, pues todo terror. Vamos a la izquierda. Estamos bien despegados. ¿Qué? Estamos bien despegados, güey. Ya, bro. Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Aquí tengo un malu, yo. Bueno. Ahí. ¿A dónde o qué? No sé. ¿A dónde, Gustavo? Voy a agarrar esto, mamada, güey. Comprar un UB. Ahí la Chips, ahí hay uno. Ya te vi, era un perro. Ya te vi, era un perro. Está en la izquierda. Llega, el pico. Güey, el pinche de Pink no le trae a la izquierda, güey. No mames. Estoy tirando tiros de mi perro. Muy bien, güey. ¿Qué te gustó? Ah, si te sigas, no te juro. Este es el último juego, güey. Por lo más que estoy disparando a una rojita de una pinche, no mames. ¡Oh! ¡Cómo me mató! ¡Verdad! ¿Cuántos son, Wupo? ¿Nomás uno, Wupo? ¿Nomás uno, perro? No mames. Bueno, vamos por él. Yo voy por la derecha, tú por la izquierda. ¿Tú eres, Wupo? Vale. Está adentro en la casa, Wupo, en este edificio, Wupo. Sí, ya me olvidó el perro. ¡Vamos, Wupo! ¡Vamos, Wupo! ¡Tú eres, Wupo! ¡Está quebrado, Wupo! ¡Ya se murió, Wupo! ¡Ah, Wupo! ¡Ah, no! ¡Fuck this fucking ping, dude! ¡Esta es mi última, Wupo! ¡Ya me parció este pinche guaybo! ¡Fuck this shit, dude! Guay, no lo encuentro el tarro, Wupo! Pinche ping de mi arda, Wupo! ¡Pineapple, Wupo! ¡A la verdad! ¡Fuck, Nardo, Wupo! ¡Pineapple, Wupo! ¡Mamame! ¡Pineapple, Wupo! ¡Wupo! cheminotras ¿Qué pasa?! ¡Que pasa! y vuelve a la base es solo tú y ellos terminó ahí ha completado esas dos de completos los tres ahorita en corto no va a abrir esta cajita en corto en corto oh alzardo todo cierro en la cajita en corto en la cajita en corto ahorita sale lograr en corto y nomás hay que completar el contrato ahí voy 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 a estar en la primera es más mira en la cajita chida tengo para el bunker tengo para el bunker venganse para el bunker aquí en corto aquí conmigo morado en corto me voy en corto en corto en corto en corto en corto en corto y repite bien bueno en corto en corto en corto en corto aquí en corto Baja Baja No, 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 no Ahí viene el gaseoso No abrir ninguna perra de casa Vamos Digo que hay que agarrar el odio en cuarto o no, gase? Como ven? Vamos aquí agarrar el odio Cómo? Ya veo Lo compró, lo compró El nuevo mapa de Warzone 2 que va a ser como Japón Sí, pero es una mapa chica Yo lo compro, yo lo compro, comprate el selfie Ya tengo yo Comprate, yo vi pues Todos compren su selfie, eso sí No, no, no Vamos a continuar Ahora si Si, una vez wey, llévate otro, llévate otro Todos tenemos selfies, tira uno y tira otro Llévate otro No, no tengo suficiente wey Tenemos, tenemos once mil dolar wey En conjunto, sobres Llévense otro yo de B wey, no hay nadie aquí cerca, es como quiera Sobre Ya me voy a traer otro yo Ok, aquí hay gente guys El morado Ok, vamos por ellos Tres separaditos, si wey, si wey, abajo Tres separaditos Tomado Están ricas las han tomatadas, Gustavo Ya me las tragué todas wey Ay Puto Ya tengo gente aquí conmigo wey Tira al otro JV, se lo tienen wey Deja, unaاذ a mi No, te da, no Ofición de él, ya No, no, necesito Él lo mató Gustavo Gustavo no está mal Acá hay dos, acá hay dos, vamos por los dos Se van, se van, se van ¿Qué dijo Chips? ¿Por qué no habla? No está encargado No está encargado No está encargado, no está encargado No está encargado No necesito nada más Estoy en el chavo No necesito nada más, he hecho un contrato ¿Cómo? ¿De arriba o de abajo? ¿Le están tirando? No, el morado, mira, de acá De acá, de acá Yo les estoy tirando ese chavo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Ahí el vato no dejó que lo confirmaran El vato se fue mori No, no No, no No No, no 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 Tenemos que llegar a la zona segura A la cara ha demorado un equipo wey Vamos a ver No hay nadie aquí, cáiganle Si Ah no, se pueden matar A ver es wey, voy a poner gas más que allí wey Ahí wey Hay gente cerca wey Están acá wey, mira Están los que caen Ya digo que venían ahí Ahí él me arrasa en azul Me quiero subir aquí wey Ya que venían a subir Ya que venían a subir Eh, no venían a puchar todavía No me chingé un mato wey Y ya les dijo a nosotros que estamos atrás Pero No se van a ir donde Si lo confirmaste, ¿verdad? Si, está confirmado Ya agarraron blanco los datos, ya se va Van para acá Tenemos cuenta acá wey, morado wey Ok Ok ¿Quieres ir? No, 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 vamos a mantener La orillita wey F*** Ah Ah, a lo mejor lo puedo chingar Ah, a lo mejor lo puedo chingar Ah, a lo mejor lo chingar No, ahí va otro A ver, parate con ti p***** El target no puede escapar a mí. No. No, ya se fue para atrás. Aquí estamos con madre. Bueno, ya nos va a pechar el gas. Vámonos para la izquierda, vay. Vámonos para la izquierda, porque... No sé qué hay gente. Había un mazo, ponte verga. Había el que no me puede chilear. Se debe andar por ahí. Míralo, a tu derecha. ¿Que hay un verga, vay? Sí. Ya, 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 ya. Got him. Águila, águila, águila. Acá de este lado, vay. ¿Dónde va, vay? ¿Viene brincando un vato? Sí, por acá viene brincando un vato. No me voy a chingar, vay por él. Es ese. Sí, ya lo vi. Con pinche no-dog. Sí, güey, ya lo vi. Eso bajó. Ya vamos. Ah, pero ese cabrón ha gustado también. Un clóster. No pasa nada, güey, no pasa nada. Aquí hay caja de balas, güey, la voy a tirar. No, mejor no. Llévensela ustedes si quieren, güey. Ok. Vámonos pa' la izquierda, güey. ¿De dónde van a tirar? ¿De dónde van a tirar su clóster, güey? ¿De dónde van a tirar su clóster? Vamos aquí si podemos, güey. Vamos aquí si podemos, güey. Vamos aquí si podemos, güey. Vamos aquí conmigo, no hay gente, no hay gente aquí, güey. Solo hay 10 a la izquierda. Ya vemos que aquí hay un chingos de gente, güey. Aquí hay gente. Vamos a la zona, güey. Vamos a la zona, vamos a la zona. Vamos a la zona. Voy a limpiar aquí la zona de la izquierda, güey. Si no hay gente. No, güey, están adelante. Estoy en el chingado. No, 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 no. Eso, eso, eso. Tres contra dos, güey. Tres contra dos, güey. Tres contra dos, güey, agona bike stationamarca Ampe, telepron la las que lo원이 DRN. Que ni no nos ven. Sí, pero esos ya no tienen... Bye station, es como sería de allá, güey. Va a comprar un UAB, güey, y le voy a tirar. Ya los vieron, ya los vieron, ponen en el aire, ponen en el aire Uno cayó acá atrás Uno cayó acá atrás Sí, güey ¿Dónde suelo? Sí, el otro Ya, ya, lo maté Yo estoy sacado, güey Vamos Vamos, está tirando ¿Están detenidos por mí? Corrió el puto Sí, se fue por el gas, güey Se fue por derecha Si lo ven, no, güey ¿Está performs? Uy, sí me pegueo Estoy con profesor Todo está NASA Para del ir a mi No, se agarre 2 kills Este es todo, mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!